El consejero de obras públicas de ordenación del territorio, José Ballesta, y el alcalde de Lorca, Francisco Jodar, han inaugurado hoy el tramo entre los kilómetros 15 y 20 de la carretera de la parroquia RM701. Jodar ha destacado que esta vía se sometió a una actuación de mejora hace 10 años y que este tramo de 5 kilómetros necesita una remodelación incrementando en la misma la seguridad vial. Por su parte, Ballesta ha destacado que este proyecto ha contado con una inversión de 415.000 euros y que se ha realizado en el plazo de cuatro meses. En la carretera se ha mejorado el asfalto, se ha renovado la señalización, así como la colocación del puente sobre el río Vélez de un sistema de protección para motoristas, dotándolo así de más elementos de seguridad. Este tramo de 5 kilómetros se acaba de poner en servicio, dotado de todas las características de seguridad vial, de comodidad, de confort para los conductores que debe tener una carretera en la época actual. El consejero ha informado sobre otras carreteras del término municipal de Lorca que están siendo objeto de remodelación por parte de la comunidad autónoma, como la que une la ciudad con Zarzadilla de Totana o la de Lorca al Mesillo.